Se acaba de caer un perro al mar Bueno Pablo, contame un poco como fue esta historia Muchos decían hoy héroes sin capa, ese tipo de frases que parecen netas Pero que en definitiva algo de cierto tienen, ¿no? Porque fuiste un poco un héroe, al menos para un animal Sí, me parece un poco exagerado el término Es cierto que estamos en tiempos, me parecen un poco desesperanzadores Pero con esto de la pandemia Pero hay mucha buena noticia dando vueltas Sí, sí, estamos siempre pendientes de la vacunación, la cantidad de casos Necesitamos como estos pequeños momentos de contacto con lo más humano Lo más, no sé, contacto con la naturaleza Acordarnos que hay otras cosas también vitales, me parece, ¿no? O parar un poco la pelota Un poco exagerado, digo, para mí héroe es el tipo que sale a laburar Y tiene que traer el pan todos los días a la casa y no le alcanza O tener que ir a buscar laburo Ese es un héroe para mí, o la gente de salud Esos son héroes Yo la verdad que me gusta nadar y siempre tengo el traje en el auto Y bueno, quiso que pasara por ahí y parara Porque si no veía los bomberos no hubiera parado Pensé que había ballenas en el mar O una cosa así, porque vi la gente a golpada sobre las barandas Y bueno, ahí me detuve cuando vi los bomberos Un poco por curiosidad Y cuando vi que los bomberos no tenían para ir el equipamiento Para acceder al animal que estaba flotando en el agua Incluso el animal casi no se movía Así que no había reacción Entonces ahí fue que me fui hasta el auto Me puse el traje en un segundo Y bueno, les pedí que me pusieran a la escalera para bajar Porque eso sí necesitaba Porque es una zona de muy difícil acceso No pude nadar hasta el animal Que se veía bastante cerca Estaría unos 50 metros Pero casi sin reacción, como decías vos, ¿no? Porque el ferido me parece que lo estaba complicando Sí, sí, sí Se ve que estuvo mucho tiempo en el agua Y que ha tragado agua Porque lo primero que hice fue Cuando llegué, tratar de levantar la cabeza Para que no traiga agua Y tratar de que reaccionara también Porque lo palmeaba y lo pellizcaba Como para que reaccionara Y tratando de que la cabeza estuviera siempre arriba En medio del oleaje Porque también era difícil moverlo Y bueno, una vez que pude llevarlo hasta la escalera Ahí se acercó uno de los chicos Que creo que es guardavidas Fernando, me dijeron que se llama Que estaba ahí también de paso Y él bajó hasta el agua Y me ayudó a atarlo Porque bueno, ahí trajeron una cuerda Y lo pudimos subir hasta arriba A mí me pasó ya Es el tercer perro que saco Siempre suelo ir a correr Y eso me ha pasado Incluso tener que sacar un perro de noche Ahí frente a las torres Yo creo que quedan encerrados Ahí cuando la marea sube Y no pueden acceder Y muchas veces Creo que de casualidad Zafa, no Yo también lo sentí como un Como les decía al principio Como un regalo Estas cosas que uno aparece en el momento Que uno tiene que estar ahí Y pensar que estás ahí para eso Lo podría haber hecho cualquier otra persona Que se animara a meterse al mar Pero estaba yo en ese momento Y quizás hubiera pasado de largo Y no paraba Y no sé Quizás llegaba a Prefectura Que llegó después Prefectura Digamos, con sus usos tácticos Llegó, no sé Después que nos estábamos yendo todos Digo, podía haber sido otra persona Pero bueno, me tocaba a mí ahí Y está bueno a veces tener esos gestos Porque también nos devuelven como esta cosa De, bueno, a veces parar un poco En esta vorágine diaria, ¿no? Y tener esos gestos Que a veces ayudan a concientizar a otra gente también Para llevarlo a la veterinaria Ahí lo cargamos